Conocer el funcionamiento de las enzimas resulta clave para controlar los procesos químicos en los que intervienen. La química computacional ha permitido por primera vez dibujar el mapa cartográfico de las enzimas durante el proceso de catálisis, incluido el momento en el que se encuentran en el punto de máxima energía, un momento que apenas dura un femtosegundo, la milbillonésima parte de un segundo. La relevancia del estudio, desarrollado por investigadores de la Universitat Jaume I de Castellón y la Universitat de València, le ha valido la portada de la prestigiosa revista Nature Chemistry. La novedad es que en este mapa un eje corresponde a los cambios que sufre la molécula que está catalizando, que está desarrollando dentro del centro activo de la enzima, pero la otra coordenada, y esta es la novedad, somos capaces de controlar cómo se modifica la enzima en el transcurso que sigue el proceso desde los reactivos hasta los productos. Esto es fundamental, porque si conocemos ese mapa en detalle somos capaces de determinar esos puntos entre medios y somos capaces de conocer cómo funciona la enzima y en consecuencia las aplicaciones serían desde ser capaces de diseñar biocatalizadores, es decir, catalizadores similares a la enzima, proteicos que puedan trabajar en condiciones de temperatura y presión fisiológicas, con lo que en procesos industriales nos podríamos estar ahorrando mucho dinero de trabajar a altas temperaturas, altas presiones, etc. Las enzimas son catalizadores que permiten que una reacción química que transcurre a una velocidad muy baja se produzca a gran velocidad. La biotecnología permite desarrollar biocatalizadores que generen estas reacciones de forma más económica, eficiente y sostenible. En los seres vivos las enzimas posibilitan ir de un punto a otro por un camino mucho más fácil y el avance en su conocimiento abre la puerta a numerosas aplicaciones médicas. El desarrollo de nuevos catalizadores o la creación de inhibidores que bloqueen la acción de determinadas enzimas resultan claves para el futuro. Si conocemos cómo funcionan exactamente determinadas enzimas, seríamos capaces de diseñar de una manera muy específica esas drogas, esas moléculas, que bloqueen únicamente las enzimas que no nos interesan, aquellas que por ejemplo están participando en la réplica de células cancerígenas. Conocer cómo interactúan las moléculas y las proteínas que las albergan durante los procesos de catálisis es ya posible gracias a la química computacional, un avance que permite a la ciencia dar un paso adelante en el control de las reacciones químicas.